Petro busca un empate frente a la corrupción. La verdad es que este gobierno es de lejos el más corrupto de la historia, aún más, y eso es mucho decir, que el gobierno de Santos. Columna de Francisco Mejía para Semana. Frente a los evidentes escándalos de corrupción, la estrategia del petrismo es forzar ante la opinión un empate con los gobiernos anteriores. Eso les funciona porque saben que la izquierda ha tenido un grado de impunidad por sus pecharías gracias a su pretendido altruismo. Parece que también a la corrupción se extiende la doctrina de Carlos Gaviria cuando dijo que el asesinato por parte de un guerrillero era menos grave que cualquier otro porque ellos matan para que otros vivan mejor. Si logran el empate con los que ellos llaman gobiernos de derecha, saben que serán juzgados de una manera más benevolente y podrán seguir conservando el falso trono moral que tantos retos políticos les ha dado. Lo preocupante es que muchos medios de comunicación están cayendo en esa trampa, y ante cada escándalo de corrupción la frase de cajón es, prometieron el cambio y están haciendo lo mismo. No se dan cuenta de que por su falta de rigor en el análisis le valía la estrategia Petro, quien tiene muy claro que él y los suyos entraron a saco al gobierno, que el empate le sirve para justificar sus expolios y que mientras no se reparen el orden de las magnitudes ese empate los brindará para seguir saqueando a la nación. La verdad es que este gobierno es de lejos el más corrupto de la historia, aún más, y eso es mucho decir que el gobierno de Santos, en el que ese flagelo se disparó. Vale la pena hacer un paralelo con el gobierno de Iván Duque, y para eso es obligado a empezar por comparar a los presidentes como personas, porque el tono moral de un gobierno nunca es diferente de aquel de quien lo preside. Iván Duque fue un joven aficionado a la música y a la historia que nunca aprobó la droga, y llegó a la presidencia luego de una carrera impecable en el beat y como senador de la república. Nunca en su vida estuvo involucrado en alguna actividad ilícita o en algún escándalo de corrupción. Petro, por el contrario, pasó casi dos décadas en la ilegalidad como miembro de un grupo criminal que secuestraba, extorsionaba y cometía asesinatos atroces. Su paso por la alcaldía de Bogotá estuvo signado por la corrupción. Su abuso de la contratación directa fue evidente y los escándalos de corrupción fueron muchos, con casos emblemáticos como la máquina tapabuecos y las motos eléctricas. Pero, además, todo el país vio atónito aquel video de Petro llenando bolsas plásticas con fajos de billetes en la penumbra de un apartamento. Que luego muchos hubieran votado por él, solo se explica con que hubieran aceptado una analogía a la aberración de Carlos Gaviria. Ellos roban para que otros vivan mejor. Ningún nivel de corrupción es aceptable, pero aún el presidente más honesto corre el riesgo de ser infiltrado por la delincuencia, como podría haber ocurrido con el Fugás, director del DPS, al final del gobierno del presidente Duque. Una persona que nunca fue cercana a él, pero que tampoco tenía antecedentes de corrupción. Aunque es verdad que su experiencia manejando presupuesto era nulo. Cosa muy distinta ocurrió con el caso de la administra Karen Abouinen, quien denunció y persiguió a quienes deplaudaron al estado en el caso de centros poblados, pero a pesar de eso sufrió el más despiadado ataque por parte del hoy presidente y sus seguidores. Ahora veamos al gobierno Petro. Vale la pena empezar por las cifras de contratación directa que investigó el concejal Daniel Briceño. En los primeros 18 meses del gobierno Duque, se contrataron de manera directa 1,9 billones de pesos. Mientras que en el de Petro, la cifra es de 6,7 billones. Nunca en la historia un cartel de la contratación había capturado el gobierno desde su cabeza, como está corriendo con Leuclí Storres. Ya sabemos por confesiones de su hijo Nicolás Petro y de Armando Benetti, que este financió la campaña de Petro. Lo vimos en video abrazándose el día de la posesión y también sabemos que le compraron a Petro un reylón de Senado en la lista del Pacto Histórico. La recompensa ya está saliendo en la luz. Contratos de cientos de millones en el peloge del Ministerio de Minas y un proyecto de ley en el Congreso que le permitiría extraer rentas de la sociedad con sus empresas por trámites en el Ministerio de Transporte. Y como no mencionar el escándalo de los carotanques de la Guajira, este de lejos se robó más descarado de la historia. Petro salió a apagar el incendio forzando el empate cuando dijo, la UNGRD es un desastre desde que se fundó. Como si a Olmedo López no lo hubiera nombrado él. Como si no hubiera sido financiador de sus campañas como consta en cuentas claras. Y como si no fuera su viejo amigo y compañero de luchas en el polo democrático. Y ahora simulan una reacción contra tamaño robo atacando al fusible Olmedo López, pero siguen de socios del jefe político que ha movido todos los hilos, que es el senador Carlos Trujillo. Esos son solo dos de los más protuberantes escándalos de corrupción de los que ya se han destapado. Algún día si la democracia colombiana se salva de la dictadura, se sabrá cuánta y de quién era la plata que escondía a Laura Sarabia en maletas con fajos en su casa. Algún día las autoridades revelarán que el gobierno Petro ve una gran trama de corrupción, solo comparable en la historia con la de su copartidario del polo democrático Samuel Moreno en Bogotá. Pero esta es a escala nacional. No le permitan el empate a Petro porque empate no ha habido. Y si se lo conceden, ese le sirve para la clasificación. ¡Gracias!